Música Yo gallas y millas Haku carnaval ma por ahí San Enrique Haku Haku que hay carnavales Estos oricanos sonches Y hay colación que es mi historia En estos carnavales Otra vez vuelve Nuestra y Estefanía Y el grupo Integración Seguimos bailando Y en toda polimia Y en los Roberto Música 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 Traición era chola Cunan taquirín Traición era chola Cunan taquirín En chaca saiquita Cunan pagarín En chaca saiquita Cunan pagarín Peñchani xahuang Máquín chachucani Peñchani xahuang Máquín chachucani Os dos en la llaman Traicionar el caiki Os dos en la llaman Traicionar el caiki Ganaba la escrape Mesquicolación Ganaba la escrape Mesquicolación Caigacu Caigacu Timuico Trupo Integración Caigacu Timuico Trupo Integración Música Vamos alma producciones Seguimos adelante Si o no Don Carlos Si o no Don Carlos Así, así Vale con más ganas Ahora sí Máhuacanquichu 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 Teñchacho laiguita Curiza Timuqui Ogunan canapis Basar Pachimuqui Ogunan canapis Basar Pachimuqui Ganaba la escrape Mesquicolación Ganaba la escrape Mesquicolación Caigacu Timuico Trupo Integración Caigacu Timuico Trupo Integración Música Aquí estamos nuevamente Trupo Integración Para todas las choritas Los jóvenes Que les gusta el carnaval Así es Vamos, vamos Charangue Rocati Cholas Más Caguán Charangue Rocati Cholas Más Caguán Zapallito Uncuta Ofrece Chaguán Zapallito Uncuta Oprece Chaguán Charangue Rocaspa Al chacre conge Charangue Rocaspa Al chacre conge Selví Coruiguita Oyo Chico Shangue Selví Coruiguita Oyo Chico Shangue Ganaba la escrape Ganaba la escrape Ganaba la escrape El castricolación Ganaba la escrape Caigacu Timuico Trupo Integración Caigacu Timuico Trupo Integración Ci coronavirus Caracate Está reto La extracción etería Pero En el部真的 No hay munidad La extracción Númería lang麦 del Hermanita y Guita con alma pisciani Estilo Jalisco en Chufarixani Estilo Jalisco en Chufarixani A la ponesama, hermanita y tata Ganaba les llapi, mesquiculación Caigacuti moico, truco integración Caigacuti moico, truco integración ¡Ahora sí, Cholitas! ¡Preséntenme a sus hermanitas! Hermanita y Guita con Chufarixani ¡Garacampacho! ¡No capacuni! ¡Dencho las de que van! ¡Ya! ¡Garacampacho! 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 ¡Suscríbete!